Lo más importante es que podamos generar esa localidad que muchas veces no tenemos, casi siempre nos toca por fuera, en las pistas de Bucaramanga, de Norte, y pues gracias al Instituto de Recreación, a INDERBA, por ser partícipe y apoyar este evento a través de la Liga Santanderiana de Patinaje, y pues ha sido un evento exitoso. Esto le permite a nuestros competidores de Barranca Bermeja tener un poquito más de garantías, porque es la pista que compiten, en que entrenan todos los días, es la pista en la que ellos prácticamente día a día se están desempeñando como deportistas. El personal de mantenimiento hizo una labor grandiosa, en la última semana dedicaron la mayor parte del personal para poder tener a punto la pista, y hoy poder estar disfrutando de esta tercera parada departamental puntual, que pues nos lleva también a que nuestros deportistas de Barranca Bermeja nos representen de esta forma tan distinguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!